Es respetado por muchos bandidos, odiado por otros. Todo depende de a qué se dediquen. Sí, los del desierto le tienen mucho precio. De hecho, incluso hacerle daño sería la mayor deshonra que se le podría hacer. Y conllevaría la muerte de cada miembro que lo haga. A los otros del este, pues aquí no. Los más ciudadanos, entre comillas, no le tienen mucho aprecio al Lopo Blanco. No como tal, sino los bandidos que se esconden por esta zona entre los civiles no le gusta su primera presencia. Hmm, burroso. Los civiles sí que le tienen bastante aprecio, incluso... Incluso a veces se aconseja así que vea sólo cómo actuar con los civiles. Veas, pues... Lopo Blanco es una especie de héroe. En trocomillas. Una cosa. ¿Ve? Una cosa sí puede ser. Porque si me está diciendo que se dedica a ello, todo el mundo le tiene cierto aprecio. Incluso algunos de los malos. Aunque bueno, que entendemos como maldad, ¿no? Su opinión ha sido bastante neutral. Aproximame como al oso. Digámoslo así, es bastante interesante su forma de pensar las cosas. Sí. Pero pocos han visto su verdadera furia. Pocos. Muy pocos. Comprendo. Hay veces que despertarte la furia de un hombre es lo peor que se puede hacer. Pues sí. Y más cuando... A partir de ahí le llaman Lobo Negro. Vea. Siempre me ha resultado curioso el cambio de colores con... El cómo es cada uno. Hay veces que una tormenta eléctrica es más bonita que un cielo soleado. Cierto es. De hecho, me atrevería a decir que una tormenta en general ayuda más que el propio cielo soleado. En muchos aspectos. Dije lo mismo. No sé qué llevo. Creo que la falta de sueño me está haciendo ver cosas. Ay. Vamos hacia afuera para tomar un poco el aire. Eh, sí. Es curioso las cosas que tiene la vida. Me llegan a decir a mí en su momento que iba a terminar en los Estados Unidos de América y no me lo creía. Es curioso. En general, en verdad. Sí. Tomaré eso como un adiós? Eh, sí. Dime un momento. Voy a revisar qué es lo que sucede. Ah, no se preocupe. Creo que su compañera ya está de camino por lo que estoy viendo. Está allí. Ha ido dirección al norte. Sí, para César. ¿Qué sucede, Jack? Pues fuimos a Anisburgo. ¿Y qué sucede en Anisburgo? Esta tienda estaba abierta. Y cuando llegamos nosotros cerraron. Vale, pues cuando puedes. Bueno, si no lo hago yo el informe y ponte aquí. Al otro mejor. Vale, en este caso llegaste y se cerraron de inmediato. Cuando no pierdan. Vale, en este caso sí que habría que tener un motivo de investigación profunda y si no una redada directa. Tengo que pasarte ciertos retratos. Y ya luego cuando estés, que Roslin quiere hacer unos carteles. De acuerdo. Buenas. Muy bien. Buenas. Buenas. Bueno, aparecernos. Dejo hablar. Eh, no, no te preocupes. Entonces vienen de Anisburgo. Sí, la zona minera. Ya, ya, ya. Yo venía de allí. Pues bueno. Sí, que he cogido un cárter. Vamos a... Vale, vale. Le voy explicando. Anisburgo se ha vuelto un nido de bandidos. No. No. No sé si... Bueno, le explicaré. Un grupo bastante curioso, con vestimentes negros y chalecos amarillos, han estado provocando el caos por todo el condado y emboscando a los seis sin el interés de tener dinero, simplemente robarle el equipamiento a los seis. Lo que pasa es que, como les frustramos siempre el intento de robos de armas largas como tenemos nosotros, digamos que se volvieron cada vez más hostiles hasta que, bueno, la última emboscada que intentaron les salió todo mal. Y cuando digo todo mal, es que pudimos abatear a muchos de ellos y, bueno, digamos que no les gustaron verme a mí detrás de ellos con bastante concentración. Sí. Comprendo. O sea, me está diciendo que unos señores de amarrillo, bueno, de negro con chaleco amarrillo, que viven en esa zona más o menos, o se mueven por esa zona al menos, han estado creando estragos por el resto del estado. Sí. Nos resulta curioso que, viniendo yo de esa zona, no haya visto nada. Nosotros tendremos información de que la mina tiene una anti-dataserra y no dudo que la estén usando seguidamente. Cuando se refiere a la mina, ¿se refiere a la mina de hierro? Sí. Si. Creo que la mina de hierro que imagino que los señores agentes no podrán entrar. Perché está. Sí que tenemos. Sí que tenemos organización, problemas son los dueños. No? Da... Dueños con los cuales ya tengo una entrevista. Vamos para adentro, señor Veen. Que a lo mejor el primer trabajo le puede interesar a usted y a la señorita... ¿Cómo se llama? Rosaline. A Rosaline seguramente también porque venga a desaviso, pero me refería más bien a la... Comisaria. Sí, comisaria. Ah, a Kathleen Anderson. Kathleen Anderson, perfecto. A la señorita Kasserin seguramente le interese esta propuesta que tengo, puesto que... Dijémoslo en que ayer tenía una entrevista, pero yo... Me gusta la gente puntual. Y ellos no fueron muy puntuales. Conocí a dos, el barbuto y el gafitas. Y me querrían contratar como minero ayer. Vaya sorprendente. Así que tengo... Una facilidad para entrar y salir. Así que nadie me diga nada. No solo eso, sino que hoy, por ejemplo, estuve todo el día en la mina. Entendible. Le explico que Annesburg como tal, la hermilla que tienen, está bajo control bandido. ¿Comprendo? Como dijo mi compañero, que lo acaba de escuchar, cada vez que se acerca un agente, cierran la tienda. De inmediato. Entonces, tienen la sospecha de que... Remueven... Cosas. Toda la zona de Annesburg y Banhom son... Un nido completo de bandidos. Más al norte del lugar y un campamento grande. Lo suficientemente para albergar muchos... Bandidos y suministros que no quieren ser vistos. Interesante. Véase, por ejemplo, que si por algún casual Alguien de fuera de los agentes Puede ser para allá Por querer comprar munición, por ejemplo No tendrían tanto reparo Que si fuese un agente Exacto, de hecho tenemos también mi parte mía Sospechas que dos cazacompenses que se mandó para solo investigar No han regresado Encima cargos de asesinato o secuestro o ambas O reclutamiento O reclutamiento, también puede ser No le vieron de ninguna manera No le vieron por la cuota, Valentin, Sandeni Le solicité ayuda al lobo blanco, pero no los encontró Eso es que sabía cómo se movían y no los encontró igual Sospecha que es posible más que los ha reclutado Literalmente los han secuestrado y los han expulsado del país Bueno, a mí uno de mis trabajos de adiestracción en su momento fue el encontrar a personas Dejémoslo en que se me está bien Simplemente necesito una pequeña dis... ¿Cómo decirlo? Descripción Descripción, gracias Y ya me encargaría yo Bueno, los dos cazacompenses tienen... Digamos, la serie típica vestimenta de alguien que vive en las montañas o en los bosques Ya Y ambos tienen barba Uno tiene más patillas y el otro es más... ¿Barba aliñada o desaliñada? Desaliñada los dos Comprendo Comprendo Está... Está bien saberlo Bueno, es nuevamente Prefírate Buenas, Osin Pues ya le digo Yo... Podría echar una mano con ello No tendría mucho problema Aunque sí, lo único que necesitaría para facilitar el trabajo es Unos binoculares que por lo que sea se me están dificultando un poco la obtención No se preocupe Podría pedirle ayuda a un compañero o un amigo y no es tan difícil Eso estaría perfecto Bueno, bueno, ya vamos a por otro cartel Vale Veo que nunca descansa Ella no Es una... Lo sé, lo sé Una joven bastante entusiasta Vámonos, vámonos Lo sé bien No, no ha parado de trabajar desde que la he visto Es normal Pero bueno, lo que le digo es que la zona de Annesburg y todo lo que es condenante a él Se ha vuelto un lugar bastante activo de bandidos Pero son bastante astutos No se dejan ver con facilidad Esa es mi especialidad Especialidad que va a compartir muy bien con el lobo blanco Si se lo encuentra por ahí A ver, suelo trabajar en solitario Pero no se ría mal algún acompañante de vez en cuando Si le va a ver y sabe que no es una amenaza En vez de estar colaborando Le estás cubriéndole las espaldas Suele hacerlo mucho eso Eso es de agradecer Tengo buena puntería Pero dejémoslo en que Prefiero no disparar Si Aunque lo parezca el lobo blanco Es alguien que es muy sigiloso Aunque lo lleva armas de fuego Suele recurrir a métodos más Tradicionales Nos llevaremos bien Nada que un pequeño cutillo Arco O incluso Las propias manos Es muy común que él lance Esto Corre eso Si, me dio uno Diciéndome que Mejor tener uno Que no tener Algo que pueda ser Sigiloso Un hombre Sabio Cuanto menos A decir verdad Hay veces que es mejor No llamar la atención Y menos con según que trabajos Pues Todo el mundo que trata de rastrearlo No lo encuentra A no ser que él quiera No le voy a engañar Prácticamente Estoy tomándome Esa afirmación Como Una especie de reto Bueno Como él dice El que sea el mejor De todos modos Ya le puedo decir Que En la mayoría De situaciones Más que el mejor Es el que más descansado Este Y no le voy a engañar Hoy no estoy demasiado Para la labor Es normal Es un lápiz Entonces Espere un momento Que apunte Unas cositas Porque me resulta Ciertamente Curioso Toda esta conversación La información Es poder ¿No se la han dicho Nunca Señor Sí También Con la Con la información Puedes Debilitar A cualquiera De Incluso La persona No me hace Nada Solo Conozco Uno Que Aunque sea Aunque sea Féjio No hay forma De destrozarla De ninguna manera Solo De frente Y es Imposible Con él Me das Yarta Curiosidad No le voy a engañar Me da cierta curiosidad Pues es mismamente El mismo sujeto Trataron de acabar con él Y nunca lo lograron Fue él quien acabó con ellos Entonces Me está diciendo Que Lobo blanco Aparte De De Ser un excelente Rastrator Tirator También es Férreo en sus ideas Su nombre lo dice todo Es como un lobo De verdad Curiosa ¿Sabe cuál es el problema Que tienen los lobos Muchas veces? Que dependen De una manada ¿Y sabe lo que pasa Cuando un lobo Se vuelve Solidario? Que es más vulnerable En todos Y cada uno De los aspectos Aunque Con él El dicho es que No es como Los lobos Normales No he oído hablar De los huargos Los lobos grandes ¿Verdad? Digamos que Él es Un tipo de lobo Grande No necesita De una manada Necesita Un motivo Para seguir Todo el mundo Necesitamos Un motivo Para vivir Eso es cierto Hay veces Que el motivo Es una persona Y veces Que el motivo Es un deber Hay veces Que el propio motivo Es simplemente Tu trabajo O solo Las ganas De respirar Hay gente Que se piensa Que no tener motivo Es realmente No tener motivo Cuando el que no tiene Un motivo De vida Simplemente Muere Si no es Por sus propias manos Es por las manos De otro Pero siempre muere Und Y Y Y Y Y Y Y Y